¿Estás disfrutando cómo lo vas a ocultar? Sí, sí, sí. Y es fácil describir lo que uno está sintiendo. Exacto. Uno está percibiendo. Y siempre te lo he dicho de que en la calle también quede un toque. Mira, este postre es extraordinario y cabe destacar lo siguiente. El postre tiene que ser espectacular. El postre tiene que ser espectacular porque llega cuando supuestamente el gourmet ya no tiene hambre. Exacto. Voy a tratar de decirlo sin chuleta. Este es el momento del postre y el postre llega cuando el gourmet ya no tiene hambre. Por eso el postre tiene que ser, como este postre aquí en Acapela, espectacular. Aparte de ese, podría ser estos cibillos del cielo, el fondant de chocolate, el conito de frutas con yogur, tartufo, famoso tartufo, o quizás la financiera de nueces. La financiera de nueces la vamos a probar en otra oportunidad, porque eso va en combinación con nuestra sección, la máquina financiera. Eso es, eso es. Yo voy a probar un poquito de este postre. Este es crujiente, pero la combinación en el agua, lo crujiente, el chocolate, ¿sabes? Hay un, como dicen, una explosión de sabor. Así es. Así es. Así es. Muy bueno. Muy buena postre. Jejejeje. Mira, este postre. Es de esos postres que la gente pide otro. Ah, sí. Y a los amigos, los críticos de observatorio gastronómico, sí, soy, soy, quizás no soy gourmet, pero soy gourmand. Soy un roto. Jejejeje. 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 No está gargoboso, no está chicloso, está encorpiéndose. Muy bueno. Excelente. Hasta que hemos hecho el programa de hoy. Entonces, fíjate, llega el momento de las conclusiones, de las reflexiones, de agradecer al retagrante y del bus café. Entonces, no va a escribir. Porque hay mucha gente que tampoco sabe qué es limonchelo. Bueno, limonchelo, ahí está el detalle de limonchelo. Un licor a base de alcohol y limón. No sé si tú tienes... No, a través de la botella. Oye, viejo, tráeme la botella de la mano de limonchelo. Vamos a mostrarlo. No, compadre, esto no te puede... Esto no son juegos, esto es profesional. Venga a ver limonchelo ahí. No, 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 no. Ya baja, ya baja. Sí, es original y tan ya. No, entonces decimos, bueno, las conclusiones las vamos a hacer. Ya, pues. Puedo haber disfrutado todos estos platillos. Tú me comentarás, mira, me gustó mucho el platillo este, me gustó mucho el platillo otro. Este... Refresca más que nos serviste. Mira, probamos hoy esto, probamos hoy esto, probamos el primero de esto, probamos el segundo. Y nosotros te vamos a comentar. Esto es un resumen en medio de que estamos además robando, estamos en la prueba de haber disfrutado de esto, robando. Entonces, le cobro los cafés que en esta botella y en esta botella y lo vamos a hacer más comentar. Hacer, digamos, esta sobremesa de análisis que vamos a llamar al pasar. ¿Y esto es esto? Bueno, yo creo que este es un par de fotos. Ok, fíjate, Wattler, hemos hecho un programa bien profesional. O sea, no venga bien. Y, 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 a ver, coño, no estoy en el momento, no estoy en el momento. No, es el, Italiano. Y Cecilia, eh. Cecilia. A ver, ok seguimos en herencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento sobre todo emprendimiento gastronómico en su sección observatorio gastronómico desde el restaurante Acapela acompañado de el gerente general del restaurante Acapela el señor Walter Peña a quien queremos agradecer la oportunidad de realizar este reportaje y a todo el equipo del restaurante Acapela a su equipo directivo a su equipo en los fogones a su equipo en la sala y a toda la planificación que hemos visto que tiene el restaurante de nivel de clase mundial y en este momento por cierto haciendo tomando un café si con un limonchelo con un limonchelo a verna hecho con limoni de Chile pues nos permite realizar algunas conclusiones relativas a lo que ha ocurrido durante la atención extraordinaria que nos han hecho aquí en el observatorio gastronómico vamos a probarlo vamos a probar este gran mochelo salud y bueno ya por las redes sociales tenemos feedback mucha gente ha disfrutado está disfrutando este programa y bueno tomar este café tan exquisito que nos ayuda también en los procesos naturales vamos a repetir no importa no importa no importa si fuese en vivo está como Hillary Clinton si está Hillary Clinton no está doceo casi se mueve edición edición aquí bueno es el momento dado que estamos disfrutando del momento del bus café y del momento de la sobremesa de hacer algunas reflexiones conclusiones profesionales relativas al restaurante a capela que tiene definitivamente a nivel de clase mundial queremos la opinión de nuestra experta gastronómica la licenciada Sonia Morales al respecto si bueno realmente queremos agradecer como lo ha dicho Rafael al restaurante a todo su equipo por la maravillosa degustación que nos ha brindado nos hemos paseado por toda la carta que ofrecen desde sus entradas sus pastas sus risotos sus maravillosos postres vinos y este limonchelo extraordinario directo de Italia de Chichilla para cerrar muchas gracias a capela si Walter quisiéramos también tus conclusiones sobre lo que nos has presentado durante esta serie de programas y queremos resumir que nos presentaste y a medida que tú nos vayas describiendo eso hacer las conclusiones respectivas por favor claro claro bueno desde el principio tuvimos una pasta los famosos papardeles con tres tipos de hongo portobel bochini champignon coletor de crema aceite de estrufa luego ese me gustó mucho de verdad ese primer platillo me pareció como un viaje así lo describí un viaje de sabores y también la oferta que viene acompañada con los vinos respectivos que en ese momento probamos el que es el Vega Sicilia un vino extraordinario digno de paladares reales españoles extraordinario si si luego seguimos con unos fettuccini los famosos fettuccini de boch que es el que está elaborado con berenjena calabacina aceituna negra brochuto crudo tomate seco consome vino y su toca de aceite estrufa ese lo probamos con el vino ese fue con el Barolo Barolo se fue con el Barolo y la extraordinario extraordinario es difícil decidir cual de esos dos platillos es difícil decidir con cual uno puede hay que probar los dos yo recomiendo que vengan en días diferentes y los prueben porque ambos tienen sus características y peso y valoración específica si no no después probamos después nos fuimos por el risotto un risotto hecho con tomate cherry punta de espárrago corazón de alcachofa amalgamado con queso de cabra muy bueno eso lo acompañamos con el vino este fue un vino blanco vino bicicleta exacto y después de eso hicimos el reto de herencia para todos el que también aquí podemos cambiar el nombre el piato bianco bianco blan de blanco también le colocamos ese nombre y este nombre lo estamos inventando el piato bianco que fue una invención que realizamos conjuntamente con el equipo de gastronomía del restaurante a capela y una idea nuestra que fue el reto queremos un platillo cuyo color sea totalmente blanco como lo realizar claro eso fue bueno el reto fue blanco el cocinero agarró un pollito estilo escarpinas a la plancha hizo una reducción con crema y aceite de estufa y al lado le puso unos gnocchi de papa en una salsa 4 queso con roquefort mozzarella queso amarillo parmegiano bien elaborado bien cremoso muy bueno y culminamos con un café no el postre el postre el postre el postre que claro como siempre decimos aquí el postre tiene que ser extraordinario porque es el momento donde supuestamente el comenzar ya no tiene nada supuestamente pero estaba extraordinario si si es un postre muy elaborado es un helado de mantecao que se le agrega café almendras nueces pistachos un toque de nutella conchita de naranja café buscando una galleta crocante de profiterol bañado con salsi chocolate almendras fileteadas muy elaborado extraordinario y entonces si este es el momento del postre y de las conclusiones licenciada Sonia Morales nuestra experta en gastronomía en sus comentarios a nuestro público bueno a nuestro público los invitamos a visitar a capela y a probar todas estas maravillas que hemos probado hoy ingredientes auténticos de la cocina italiana mediterránea lo mejor para mi lo mejor los papardeles conmigo al principio y el plato blanco el plato de gerencia para todos que lo acabamos de bautizar y por supuesto el postre espectacular no se pierdan esa combinación amigos muchísimas gracias por sintonizar gerencia para todos el primer programa de gerencia economía y además de emprendimientos gastronómicos en su sección observatorio gastronómico recuerden siempre nuestro lema obrar como la naturaleza hacer lo necesario y hacerlo bien que tengan muy buen provecho en cualquier lugar del mundo en donde estén los esperamos en nuestro próximo programa que tengan un productivo día corte bueno bueno no mira gracias gracias no gracias a ustedes por oye por gracias por tu tiempo por tus emociones muchas gracias eso lo hago con mucho cariño y gracias a ustedes por por dejar dejar que yo o dejar que yo demuestre esa experiencia para ustedes pasa 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 a ver si puedo retirar el plato si 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 ya terminamos ya terminamos gracias voy a retirarte el objeto gracias excelente no vale muy bueno muy bueno y bueno toca fíjate los siguientes pasos son nosotros vamos a hacer la edición y te vamos a avisar con suficiente antelación vamos a colocar los tweets las anuncias para anunciar lo mismo que vamos hablando que después de la semana que viene hacemos las transmisiones que vamos a hacer transmitimos un pedacito un día transmitimos un pedacito otro día o sea vamos a hacer varios días de la semana vamos a hacer piqui 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 para que no vamos a que mal un día sino que vamos una serie una serie porque es mucho es mucha información entonces tenemos que darle tú lo puedes colocar también por Instagram a carmelas y tú lo sigo sí ya lo voy a y me me la me la me la me la bueno yo creo que tú lo retuiteas y del Instagram lo mandas a tu red para para crear la expectativa que vamos a colocar muy pronto reportajes muy pronto después cuando colocamos mira se estrena el día tal y sigue el día tal y el día tal para que la gente y eso lo dice el programa lo puedes ver por tu teléfono tú lo vas a ver por el teléfono tú vas a ver la baña por el teléfono tú lo puedes decir inclusive porque el programa se transmite a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde que sale a la gente hoy menos gente porque he visto el día hasta las 3 de la tarde entonces vamos a hacer la promoción igual para que la gente lo vea a las 4 de la tarde y seguimos transmitiendo pero después el programa sube a la red social a YouTube yo te envío el link y tú le envías el link a tu red social mira vea yo le envío la repetición las veces que quieras y tú lo puedes usar perfecto si tú lo puedes colocar no sé si no tienes cuenta de YouTube no pero yo te envío los fragmentos los colocó en Instagram y tú los mandas y tú los colocó en Instagram y armamos bueno la difusión de la baña máxima no ya vamos a ver ya vamos a ver mira nosotros vamos a ver mira que no se te olvide tu quiso con unión si esto es tuyo eso es mi recogiendo la la novela tete